En esta píldora vamos a repasar algunas palabras que en distintos contextos pueden escribirse juntas o separadas, por ejemplo, a dónde, a dónde, si no, si no, por qué, por qué, etc. En realidad no es que sean realmente las mismas palabras, como veremos, el hecho de que vayan juntas o separadas cambiará en muchos casos su categoría gramatical, por ejemplo, si no es conjunción y si no es un adverbio y una negación. El título de esta píldora se debe a que en los últimos tiempos estamos detectando que a menudo se escribe sobre todo junto, con esta forma, sobre todo. Pues bien, se trata de un uso incorrecto que debes evitar. Por esta razón vamos a repasar algunos casos problemáticos de palabras que se pueden escribir juntas o separadas y que seguramente conoces y te enseñaremos algunos trucos para no equivocarte. En el material que acompaña a este vídeo tienes todos estos casos. Ahora vamos a repasar los más complicados. Aparte, aparece como una sola palabra en determinados casos. Estos que vamos a ver son los más habituales, pero no los únicos. Por ejemplo, cuando es un adverbio con el significado de en otro lugar. Por ejemplo, pone el arroz aparte. Cuando forma parte de la locución aparte de con el significado de, además de o sin contar con, también se escribe junto. Por ejemplo, aparte de estas noticias publicaron otras muchas. Se escribe separado, aparte, cuando se trata de la preposición a y el sustantivo parte. En estos casos, sería posible introducir un artículo, un demostrativo o un indefinido entre la preposición y el sustantivo. Por ejemplo, conocía el país de parte a parte. O las medidas favorecieron a una parte de la población. Además, en todos los casos, el sustantivo puede ser sustituido por otro. Por ejemplo, conocía el país de punta a punta. Las medidas favorecieron a un sector de la población. Conque, escrito junto, siempre es una forma atona. Como es una conjunción consecutiva, se puede sustituir por otros nexos para comprobar su valor. Por ejemplo, bebes demasiado, con que, tú verás. Bebes demasiado, así que, tú verás. Conque, separado, está constituido por la preposición con y que, que puede ser o bien un relativo o bien una conjunción. Cuando se trata de la forma con más que pronombre relativo, podemos encontrar ejemplos como Esta es la casa con que sueño. Cuando este que sea relativo, será posible intercalar entre la preposición y el relativo un artículo o sustituirlo por el cual, las cuales, etc. Por ejemplo, esta es la casa con la que sueño o esta es la casa con la cual sueño. Cuando el con y el que, en este caso, es una conjunción, también se escribe separado. Por ejemplo, Marcos se conforma con que lo escuche. Cuando que es una conjunción, introduce una oración subordinada. Y siempre es posible sustituir lo que aparece tras ella por la palabra eso. Por ejemplo, Marcos se contenta con eso. Eso quiere decir que ese con va con el verbo y no lo que va después. La forma con que, separado y con tilde, está formada por la preposición con y el interrogativo o exclamativo tónico que. Y por tanto, introduce así enunciados interrogativos y o exclamativos. Por ejemplo, con qué imaginas que salió, con qué interés lo observa todo. Entorno, escrito junto, es un sustantivo con el significado de ambiente, lo que rodea. Por ejemplo, las setas crecen en un entorno húmedo. O no progresa porque no tiene un entorno que lo ayude. Entorno a, separado, es una locución constituida por la preposición en y el sustantivo torno, que significa alrededor o alrededor de. Por ejemplo, toda la charla giró en torno a ese tema. La forma porque, junta y siempre átona, es una conjunción causal que significa por causa o razón de. Para comprobar su valor causal, puede ser sustituida por otros nexos con el mismo significado, como puesto que, ya que, etc. Por ejemplo, no lo sabe porque no lo ha estudiado, no lo sabe puesto que no ha estudiado, o no lo sabe ya que no lo ha estudiado. La secuencia porque, separada, está constituida por la preposición por y la forma átona que. Que de nuevo puede ser relativo o conjunción, como pasaba antes con con que. Cuando por lleva un que, que es pronombre relativo, podemos encontrar ejemplos como Este es el trazado, porque discurrirá la carretera. O, esa fue la razón, porque decidió volver. En estos casos, como ocurría con con más que relativo, es perfectamente posible intercalar el artículo entre la preposición y el relativo, así como sustituir este por el cual, la cual, los cuales, etc. Por ejemplo, este es el trazado por el que discurrirá la carretera. Esa fue la razón por la cual decidió volver. Cuando por y que, separados, presentan el caso de que como conjunción, ocurren, como en el caso de con que, cuando la preposición por está regida por el verbo principal. Por ejemplo, nos decidimos por que hiciera ese viaje a Canadá y no a Estados Unidos. O, me inclino por que vengas. En ninguno de estos ejemplos sería posible anteponer el artículo a la conjunción y que mantenga el mismo sentido. Y sí se podría, sin embargo, como en el caso de con más que conjunción, por sustituir todo lo que se sitúa tras el que por la palabra eso. Sería incorrecto decir, me inclino por el que vengas tú, pero si sería correcto, me inclino por eso. Esto es, para que veas que por va con el verbo inclinar. Por qué, escrito junto con carga tónica y tilde, es en este caso un sustantivo cuyo significado es causa, razón o motivo. Como tal, puede ir precedido de artículo o de otros determinantes, pues posesivos, demostrativos, indefinidos, y admite plural, por qués. También puede ser sustituido por otro sustantivo con su mismo significado. Por ejemplo, se fue sin explicar su por qué, se fue sin explicar su motivo. No comprendo los por qués de tal descortesía, no comprendo las razones de tal descortesía. La secuencia por qué, separado y con tilde, está constituida por la preposición por y el que, interrogativo o exclamativo tónico. De esta forma, introduce también enunciados interrogativos o exclamativos. El significado de la secuencia es por cuál, por qué motivo o razón. Por ejemplo, por qué has venido, por qué motivo no lo has contado antes. Si no, se escribe junto en los siguientes casos. En primer lugar, cuando es conjunción adversativa, siempre es átona, y se establece una contraposición entre un concepto negativo y otro positivo introducido por ella. Por ejemplo, no quiero que vuelvas, sino que te quedes. No lo hagas por mí, sino por ella. Se escribe junto también cuando denota como conjunción adversativa una idea de excepción, y puede sustituirse por más que. Por ejemplo, nadie sino él sabe por qué lo hizo. Nadie más que él sabe por qué lo hizo. Cuando es sustantivo tónico, sino también se escribe junto, pero es un sinónimo de la palabra destino o hado. Por ejemplo, parece que mi sino es tener que aguantarte. O el duque de Rivas escribió don Álvaro la fuerza del sino. Si no, cuando está separado, está constituido por la conjunción condicional sí y el adverbio de negación no, o por la conjunción completiva propia de la interrogación indirecta sí y el adverbio de negación no. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. Sí como conjunción condicional, seguido de no, por ejemplo, si no vienes conmigo, no te compraré nada. Si no hubieras estudiado, no habrías aprobado. Si no conocieras a tanta gente, no te harías líos con los nombres. En este caso, si no, puede ir precedido de la preposición por o del adverbio como. Por ejemplo, lo haré ahora por si no tuviera tiempo después. O actúa como si no hubiera pasado nada. En el caso de sí como conjunción interrogativa indirecta, seguido de no, podemos encontrar ejemplos como me pregunto si no, si habrá perdido. ¿Cuál es el truco en este caso? En fijarse que la pronunciación de si no y si no es diferente. Cuando se escribe junta, pronunciamos más o menos si no. Y cuando va separada, tendemos a pronunciar si no. Al principio te he contado que escribir sobre todo, junto, en vez de sobre todo, separado, es incorrecto. Últimamente lo hemos visto mucho en exámenes y trabajos, y por qué no decirlo en WhatsApp. Quizá el corrector te esté jugando una mala pasada, porque la realidad es que la palabra sobre todo, escrita junta, existe. Pero muy probablemente no sea eso lo que quieras decir. Sobre todo se escribe separado, porque es una locución adverbial formada por la preposición sobre, seguida del adjetivo todo, pero realmente actúan como una unidad. El diccionario de la academia define esta locución como, con especialidad, mayormente o principalmente. Este es el uso que le damos de forma habitual, como es el uso en estos ejemplos. Sobre todo no quiero que me lo cuente, o sobre todo quiero que te fijes, o lo hizo sobre todo para quedar bien. Y ahora vamos al sobre todo junto. Si buscamos en el diccionario de la academia, encontraremos esta definición. Es un sustantivo masculino, que significa prenda de vestir ancha, larga, con mangas, en general más ligera que el gabán, y que se lleva sobre el traje ordinario. También en América puede ser un abrigo o un impermeable. Así que, a no ser que te refieras a un abrigo, por ejemplo, si olvidó el sobre todo en casa, o para trabajar viste un sobre todo, escríbelo separado. Recuerda también que en el documento que te adjuntamos en esta píldora, repasamos algunos casos más. Muchas gracias por tu atención y hasta la siguiente.